Hola que tal, bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un nuevo vídeo de 8 puntos fuertes En esta ocasión se trata de Paypal, un servicio de pago que yo utilizo muchísimo Siempre me preguntáis, Vero, ¿cómo realizas tú las compras online? Pues normalmente utilizo Paypal porque me parece que funciona muy bien Y os voy a dar aquí 8 razones para ello Sin más dilación, comenzamos El primer punto fuerte y lo más importante es que es una forma de pago muy rápida, muy segura Y además nos permite realizar muchísimas tareas de forma rápida y sencilla Como por ejemplo, podemos consultar los movimientos directamente en nuestra aplicación de smartphone O incluso podemos pedírselo a Siri, ya que tiene esta opción de que funciona a través de Siri Este sería el primer puntazo de Paypal El segundo punto es la comodidad Nos permite realizar cualquier tipo de compra en cualquier lugar Y simplemente tenemos que introducir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña No tenemos que estar metiendo nuestra cuenta bancaria Así que otro puntazo fuerte para Paypal Tercer punto, ahorramos tiempo Y para mí el tiempo es súper valioso El hecho de poder hacerlo en cualquier momento sin tener que desplazarme me parece genial Pero aparte también hay un servicio que se llama OneTouch Y directamente podrás hacer con un solo clic la compra No tendrás ni que incluir ni que volver a introducir la contraseña Simplemente deberás habilitarlo Es algo que me parece también muy fácil, muy sencillo Y oye, que hoy en día el tiempo también se valora mucho El cuarto punto es la protección al comprador ¿Esto qué quiere decir? Pues que si compras algo en internet y lo pagas con Paypal Paypal te devuelve el coste de la compra si el paquete no te llega o lo que te llega no se corresponde con la descripción del vendedor Además de devolverte el importe de la compra En la devolución de Paypal incluye también los gastos de envío Otro punto El reembolso Esto es algo súper seguro porque a veces ya sabemos que compramos una cosa en alguna tienda Y luego resulta que ese vestido pues no te queda igual que lo que se mostraba ahí Oye, pues Paypal tiene un servicio de reembolso de los gastos de devolución que puedes activar de forma gratuita Así que si tienes algún problema lo puedes devolver como si fuera una tienda física Y se te reembolsarán los gastos de envío sin ningún problema El sexto punto es que no solo tiene ventajas para particulares Sino que las empresas y autónomos también nos podemos beneficiar de esto En este caso hay diferentes herramientas que nos proporciona Paypal para poder utilizar Como por ejemplo pues crear una factura a través de su plataforma Me parece también que es muy útil y a los autónomos pues oye nos ahorra muchos quebraderos de cabeza Poder tener aquí la factura directamente Otro de los puntos que más me gusta sabéis que soy una loca de los viajes Y gracias a Paypal tenéis un seguro de viajes gratuito Con una cobertura máxima de hasta 300€ Algo que nos viene genial para los apasionados del viaje Pero luego también tenéis un servicio, un seguro de viajes premium Muy económico que está desde 14,99€ Con una cobertura un poco más amplia Me parece que está muy bien y es algo que oye pues hay que beneficiarse también de estas ventajas Y para finalizar el último punto fuerte de este servicio de pago Es que tenemos diferentes promociones y ofertas para clientes Que podemos estar ahí atentos porque ya os he dicho antes También nos permite ahorrar muchísimo tiempo utilizando esta plataforma Pero es que también pues nos permite ahorrarnos un dinerillo que eso siempre va bien Tenéis diferentes ofertas y promociones que siempre hay que estar atento Porque puede salir alguna que está pues muy bien para el bolsillico Bueno chicos esto ha sido todo, estos han sido los 8 puntos fuertes de este servicio de pago de Paypal Yo lo llevo utilizando hace muchísimo tiempo porque me parece que es lo más seguro que he encontrado Para realizar compras online y lo más cómodo, práctico, me ahorra tiempo Así que era necesario hacer este vídeo para enseñaroslo a vosotros Si queréis seguir viendo vídeos de este tipo Darle like aquí abajo, dedito hacia arriba Suscribiros al canal Dadle a la campanilla para recibir las notificaciones también Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao, que vaya muy bien